señores como están mire hoy me llama un cliente producto que es un medio que verán desde aquí y enciende perfecto me voy y apaga perfecto chequen que voy a darle ahora a otro interruptor enciende medio y no hace nada entonces no sabemos qué es que hay una serie inapropiada o inadecuada para lo cual me voy a auxiliar mi test de utilidades polímetros de este busca polo que no se llama no se debe llamar busca polo sino busca línea porque por los éste solamente existe en lo que es por lo positivo y por lo negativo de una batería o polo norte y polo sur en los campos magnéticos así que eso debería llamarse busca línea después le diré el desarrollo y cuál fue la situación que encontramos hasta la próxima si les ha gustado el vídeo denle like suscribanse a mi canal activa la campanita para que se sigan enterando